Perdona si te estoy amando en este momento Pero te hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante en tu respira Disculpa, sé que estoy violando nuestra mujer Sé que estás con alguien que no es el momento Pero ya no hay gente que decirme el amor Que estoy muriendo, muriendo por verte Fabolizando, muy lento y muy fuerte Vida, duerme de mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Me duerme en el aire Carita mío, y que yo me siento vacío Las tardes son tan herido Y las noches te saben Que por ahí, que por ahí Que por ahí, que por ahí, que por ahí Así, esto es mucho que te hace Y yo me siento materno como pl motivates Estoy muriendo, muriendo por verte Y que por ahí, que por ahí, que por ahí No se halla, chicas Devuélveme el aire A mí tranquilo Sin día me siento vacío La tarde es un ladrillo Y las noches me saben A punto ¡Vamos a bailar! ¡Báilame! 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 Sin día me siento vacío Las tardes son un ladrillo Y las noches me saben A punto ¡Suscríbete al canal!